No es solo uno, sino que varios los intentos. Y así como Juana Calfunao de Cunco, hay otras tantas comunidades indígenas de la Araucanía las que históricamente se han opuesto a la urbanización y mejoras viales en sus tierras. Para evitar conflictos de este tipo, donde se ponga en juego la integridad de todos, es que con presencia del subsecretario de Obras Públicas en la región se firmó un importante convenio de seguridad que garantice el diálogo y el previo acercamiento entre las partes. Las comunidades indígenas no se oponen a las obras, porque las obras son para ellos también, son para las personas. Por eso es que tenemos que establecer el diálogo que estamos desarrollando con cada una de las comunidades para poder ejecutar caminos que son para sus familias, son para ellos. Básicamente en seguridad. De repente han sido amenazados y nosotros como empresarios y colaboradores acá no queremos que algo pase con nuestros trabajadores ni con sus familias. Así se espera, mejoren las relaciones entre quienes deben trabajar en estos proyectos y las comunidades del lugar. Un convenio piloto en la Araucanía, pero que ya proyectan replicar en otras regiones del país. Nosotros tenemos que acostumbrarnos en Chile y en especial en la Araucanía en que dialogando, conversando, logramos cosas para todos, para beneficio de todos. Nosotros lo que tenemos en el fondo de nuestro corazón es ayudar a las familias que hoy son más vulnerables. Estamos muy preocupados por nuestros trabajadores, nuestras empresas y de la comunidad en general. Nosotros como gremio lo único que queremos es que la novena región se desarrolle y lo que todos aspiramos es que esta región salga de la pobreza. Efectivamente las obras en los sectores más conflictivos del punto de vista de violencia rural apuntan a la gente, a las mismas comunidades. Por lo tanto es un encuentro de sentido de que tengamos violencia, tengamos algunos ataques respecto a las maquinarias y esto representa inseguridad para los trabajadores de las distintas empresas. Protocolo que se aplicará en aquellos contratos de la región donde podría existir negatividad para que estos avancen y se concreten. Convenio que significa mayor apoyo y seguridad para quienes se gana la vida en terreno. ¿Cuál es la idea?